Vamos con información de último minuto, desgraciadamente otra muerte en el centro de la capital, en Plena Alameda. Julio Humada tiene más información, adelante Julio. Sí Gonzalo, muy buenos días. A los pies del Cerro Santa Lucía por una situación que ocurrió pasada la medianoche y que mantiene efectivos de la bocada de carabineros trabajando en este sector. Ya están de hecho finalizando sus labores de peritaje por la muerte de un joven de 22 años. Esta situación, como yo les mencionaba, había ocurrido en horas de la madrugada. Se tiene conocimiento de que la víctima, un joven de 22 años de nacionalidad venezolana, se encontraba con su pareja a los pies del Cerro Santa Lucía cuando habrían sido víctimas de un robo con intimidaciones. Se tiene conocimiento de que serían dos heridas de gravedad las que presenta a la víctima fatal. Serían disparos percutados justamente por estos delincuentes que finalmente escaparon y lamentablemente le quitaron la vida a esta persona. No hay corte de tránsito, hay que señalar algo muy importante por parte de personal de carabineros. El trabajo por completo es a los pies del Cerro Santa Lucía mirando hacia la Alameda por esta situación que se registró en horas de la madrugada que mantiene efectivos de la Bocar y 119 de carabineros trabajando en este sector para determinar la identidad de los responsables. Saber si se encuentra también algún tipo de cámara de seguridad que pueda dar con el parero. Los responsables tener conocimiento de su identidad y tener mayores antecedentes de lo que serían las declaraciones y por supuesto los hechos ocurridos en este lugar. Hay un dato muy importante, que la víctima se encontraba con quien sería su pareja. Ese testimonio va a ser importantísimo para la investigación que lleve de aquí en adelante personal de carabineros y ya finalizando aquí a los pies del Cerro Santa Lucía en la comuna de Santiago mirando hacia lo que es la Alameda que va en dirección hacia el Poniente. Es una información que está en pleno desarrollo y que nosotros en algunos minutos les tendremos en mayores detalles y por supuesto alguna postería que llegase a entregar personal de carabineros por lo ocurrido aquí en la comuna de Santiago. Es otra víctima de un crimen, o sea, de un ataque con armas de fuego según los antecedentes preliminares y esto da cuenta de que estamos hablando de algo mucho más allá que una percepción. O sea, de verdad que no debe dejar de espantar lo que está ocurriendo a cada rato. Sin duda. Es todos los días. Y en una zona muy transitada, imagínate, pleno centro de Santiago, en el Eje Alameda, ya hemos visto varias situaciones en ese mismo punto. La verdad es que, claro, es un hecho que nuevamente nos impacta y que da cuenta de la gravedad del escenario que estamos viviendo en relación a delitos más graves. No solamente ya un asalto, un intento de robo, sino que vemos definitivamente el uso de armas de fuego para asesinar personas a sangre fría en cualquier parte del país. Vamos a quedarnos muy pendientes de lo que está ocurriendo con las diligencias que se están llevando a cabo en ese sector del Cerro Santa Lucía y, por supuesto, con mucha más información. Vamos a la pausa rápidamente.